de alimentación, de alimentación múltiple, es una aplicación ya básica del transformador de núcleo de hierro laminado, es un transformador que va a convertir, en este caso, a disminuir el voltaje de línea de entrada, que son 120 volts o 117 volts, que aquí en México son más de 120, ¿verdad? y pues tiene un fusible, vamos a probar, vamos a, vamos a hacerle una revisión a todo el circuito, para poder hacer la revisión del circuito, pues necesito conocer el diagrama, ¿verdad? o por lo menos tener nociones de cómo es un diagrama, entonces, vamos a compartir una hojita de paint, vamos a borrar esto, de paint, exacto, vamos a seleccionar y vamos a borrar todo esto, ahí, que es de la, que es de la otra clase, ¿no? y esto pues ahorita no lo vamos a ver, bueno, entonces, vamos a borrarlo, de paint, paint brush, ¿no? el paint brush, ok, ahí está, vamos a borrarlo y vamos a borrar este también, entonces, es importante para realizar una revisión del equipo, tener nociones de, pues, de cómo trabaja, entonces, este, pues vamos a, vamos a utilizar mi memoria para precisamente extraer el diagrama, conocer el diagrama de este circuito, ¿verdad? o sea, uno como técnico, yo como técnico, o como ingeniero, debo de tener yo la habilidad, ¿sí? para poder reparar esto, debo de conocer cómo están conectadas las, las piezas, los componentes, ¿ok? es el primer paso, para poder hacer mediciones, de hecho, yo todavía ni lo conecto, ¿eh? entonces, antes de conectarlo, necesito yo de conocer cómo el proveedor de este aparatito, de este kit, que dice fuente de alimentación múltiple, que es de Oli Kit, pues, de alguna forma, debe de proporcionar un diagrama, pero si no lo proporciona, el técnico debe de ser capaz de conocerlo, de conocer cómo es una fuente de voltaje múltiple con llave de cambio, bueno, entonces, vamos a dibujar aquí el diagrama, entonces, como siempre, aquí comenzamos con una clavija, ¿sí? una clavija que va a transportar los 120 volts, esta clavijita, pues, va a tener asociado un pequeño fusible, ¿sí? y va hacia el primario del transformador, todo esto, pues, va a trabajar con 120 volts, ¿no? de hecho, aquí podemos tener asociado un switch, ¿sí? un pequeño switch, como lo estamos observando aquí, entonces, tenemos un switch, voy a dejar de compartir, un switch, un polo, un tiro, que es este, y tenemos el fusible, aquí están las conexiones, y tenemos el fusible, aquí está el fusible, ¿ok? este es un portafusible, y aquí está el fusible, y este es el primario del transformador, ahí está conectado, por la parte de abajo se ven las conexiones, del primario del transformador, ¿ok? hasta aquí, pues, no debe de haber dudas, ¿va? apagado y encendido, apagado y encendido, ¿ok? bueno, pues, prácticamente ya llevamos la mitad del dibujito del, del diagrama, ¿sí? esa es la habilidad propia del, pues, del técnico, ¿no? entonces, este, el transformador, pues, es un transformador que tiene múltiples, múltiples secundarios, o sea, varios secundarios, de hecho, este, aquí, los cables que tiene de colores, ¿sí? los cables que tiene aquí de colores, pues, uno va a ser común, y la llave de cambio va a ir activando cada uno de los, de los colores, por decir, el azul, uno, el rojo, dos, el verde, tres, el blanco, cuatro, entonces, estamos hablando de cuatro, cuatro posiciones, de la llave de cambio, a ver, vamos a ver, aquí, aquí tengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, cinco posiciones, entonces, mi, mi llave de cambio, en la primera posición, me va a dar tres volts, en la siguiente posición, me va a dar cuatro punto cinco, en la siguiente posición, va a dar seis, la que sigue es nueve, y la última va a ser de doce, ok, entonces, es tres, cuatro punto cinco, seis, nueve, y doce volts, ok, y cada vez que seleccione tres, pues, se va a encender el LED de tres, cuando seleccione cuatro punto cinco, se va a seleccionar, se va a encender el LED, ok, voy a tener LEDs, de selección, bueno, entonces, pues, necesito tener yo la habilidad, precisamente, de, ver cómo, cómo está conectado, ¿verdad? Cómo está conectado, entonces, pues, yo lo que observo es que, de extremo a extremo, por decir, de este extremo, del transformador, a este, pues, este le vamos a llamar, este, pues, vamos a tener aquí la llave selectora, ¿no? Vamos a tener, este embobinado, de aquí a acá, pues, van a ser tres volts, de aquí a acá, ya van a ser cuatro punto cinco, de aquí a acá, ya van a ser seis, y aquí ya van a ser nueve, y aquí doce, entonces, este, vamos a ir seleccionando, o sea, aquí voy a tener, un punto de conexión, otro punto de conexión, otra conexión, otra conexión, otra conexión, y después otra conexión, entonces, este va a ser el, como quien dice, a ver, vamos a tener aquí la punta, de selección, y por decir, aquí en esta primer posición, vamos a tener, este, el voltaje de tres, ¿sí? después si cambiamos, vamos a tener el voltaje, de cuatro, aquí vamos a, tener el voltaje, de, de cuatro con cinco, de seis, aquí ya sería, la otra posición, el voltaje, de nueve, nueve, y, aquí el voltaje, de, dos, dos, entonces, esta, esta va a ser una llave, la llave selectora, este va a ser, como quien dice, el común, el común, y aquí voy a tener conectado, un capacitor, perdón, un este, no, ahí no voy a tener, un capacitor, perdón, me equivoqué, necesito concentrarme, en lo que estoy haciendo, perdón, voy a tener, un puente rectificado, ¿sí? entonces, estoy haciendo un, como quien dice, una, este, un análisis, ahorita del circuito, ¿eh? o sea, no, no, este, escogí ahorita, el, el circuito, hacía al azar, ahí lo tenía, y dije, pues, está bueno, para, para hacer una demostración, bueno, entonces, ya aquí, voy a tener, el puente rectificador, entonces, el puente rectificador, es como un, cocualito, miren, un rombito, un rombito, aquí va a tener, un diodo, aquí es un diodo, diodo uno, aquí es el diodo dos, aquí es el diodo tres, y aquí es el diodo, cuatro, entonces, esta es la entrada, de alterna, y de aquí, ya voy a tener yo, mi salida, de directo, pero todo esto va, a un capacitor, electrolítico, entonces, este, pues aquí yo ya voy a tener, mi salida, mi negativo, y mi positivo, entonces, este, todo esto ahorita, lo voy a, lo voy a borrar, porque, es parte del análisis, si, lo voy a borrar, voy a borrar esto, ahí está borrado, borrado, ok, entonces, la, la llave de cambio, va a tener, cinco posiciones, si, entonces, vamos a, vamos a ver aquí, la selección, vamos a, vamos a poner aquí, como que dice, la llave de cambio, esto es una llave rotativa, de cambio, vamos a mejorar, un poquito, el dibujo, para que, se vea un poquito más, este, vistosón, entonces, aquí, y acá, como que aquí, esto está muy, como que eso, está medio, como borrable, igual, este de aquí, y este de acá, entonces, como que, le vamos a dar, la parisa, más circular, la, entonces, aquí está más circular, esta es la de doce, doce volts, esta es la de nueve, esta es la de seis, seis, esta es la de cuatro punto cinco, cuatro, cuatro punto cinco, esta es la de tres, la de tres, y esta es la de, la de tres volts, ok, entonces, si yo selecciono, la de tres, por ejemplo, aquí con puntos, pues aquí van a entrar tres volts, y voy a, voy a sacar, pues este, aproximadamente, entre tres y cuatro volts, por el voltaje RMS, ok, este tipo de fuente, pues no está regulada, y aparte no, no trae regulador, y este, pues no, pues va a variar un poquito, el voltaje de salida, con respecto a la entrada, y con respecto a la, a la salida, entonces aquí está el caimán rojo, y este es el caimán negro, entonces acoplados, acoplados al, aquí al, a este cursor, pues vamos a tener los, los diferentes LEDs, ¿no? O sea, dependiendo, dependiendo aquí del, de la selección, pues vamos a tener, este, diferentes caídas de tensión, para los LEDs, pero bueno, a grosso modo, ahorita eso es lo que quiero, que ustedes, este, entiendan, sobre el selector, ¿no? la manera de seleccionar, los voltajes, no sé si tengan, alguna pregunta, alguna duda, el, el mismo, o sea, cada una de las conexiones, va a dar, ese tipo de voltaje, por ejemplo, si yo selecciono aquí, aquí van a ser 3 volts, pero RMS, aquí, ustedes saben que, el capacitor, se va a cargar, al voltaje pico, y por ejemplo, aquí tendremos que multiplicar, 3 por, este, 1.4142, ¿no? 41. Entonces, aquí voy a tener, este, 3 por 4, 12, y llevo 1, 4.2 volts, por ejemplo, en el de, 4.5 volts, pues voy a multiplicar, por 1.4142, aquí, en lugar de tener, 4.5, pues aproximadamente, voy a tener 6, y en el de 6, pues voy a multiplicar, por 1.4142, es, 6 por 4, 24, llevo 2, 8.4, y el de 9, teóricamente, estos son valores teóricos, y en el de 9, siempre y cuando aquí tenga, 120 volts, si aquí tengo más voltaje, se va a inducir más voltaje, en cada una de estas, pero eso, eso es debido a que, la fuente no está regulada, entonces, 9 por 1.4142, a que es igual, 9 por 4, 12.72, 12.6, aproximadamente, y el de 12, por 1, por 1.4142, pues voy a tener 48, voy a tener como 16.8 volts, por ahí, aproximadamente, ok, entonces, eso es lo que espero, este, revisar en esta, en esta fuente, ok, bueno, vamos a, vamos a ver el procedimiento, de revisión, no nada más de esta, de este tipo de fuente, sino de cualquier aparato, electrónico, que llegue, a nuestro, taller, si, de reparaciones, puesto que, los, el objetivo de ustedes, pues es, reparar, las primeras pruebas, que vamos a hacer, son pruebas, con el equipo, desenergizado, si, ahí está la clavija, vamos a, abrir el campo, para que se vea, un poquito más, ahí está, desenergizado, y nuestra, principal herramienta, es el, multímetro, si, multímetro, para medir, precisamente, el, voltaje, aquí les voy a poner, en este campo, el voltaje, vamos a, a ver si se enfoca, mejor así, con más luz, ahí está el voltaje, voltaje de, de corriente, de corriente, directa, a ver, déjenme ver, dónde se ve mejor, o si con la luz, perdón, o si con la luz, este, mejora, creo que, sí mejora, ¿no? De hecho, ahí, ahí lo voy a recargar, ¿no? Ahí mejoró, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que primero voy a revisar? Bueno, en primer lugar, que no tenga yo un cortocircuito, en la entrada, ¿cómo lo reviso? Bueno, con el probador de continuidad, es una prueba rápida, entonces, voy a checar la clavija, y, este, voy a, a encender y apagar, el equipo, esto obviamente, desenergizado, ¿verdad? En un, observen, que en una medición, me da, una cantidad en ohms, ¿verdad? 295 ohms, y en la otra, open loop, ¿eso a qué se debe? ¿O a qué se puede deber? Bueno, se va a deber a esto, miren, ya que la clavija, la estoy midiendo, de aquí a acá, y estoy encendiendo, encendiendo el equipo, con el switch, la resistencia, que se refleja, es de 300, 300 ohms, aproximadamente, miren, ahí se ve, Ahí está, 300 ohms, ahí les va, ¿qué estaría fallando? Si al momento de, de hacer los cambios aquí, pues me marca open loop, siempre, a ver, Juan, ¿qué estaría fallando? ¿O cuál es? ¿Sería la, de falla tendríamos? Sería la, sería la, ¿perdón? La baja, sería la baja, y la subida de energía, no, no, ¿cuál baja y sube? Porque al apagarla, la corta, y al, y el, no, 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 no agarras la onda, mi pregunta, si yo estoy moviendo aquí, el switch, es el switch, que tengo yo aquí, si estoy encendiendo, y apagando, lo que aquí se refleja, entre estas dos terminales, de la clavija, que son estas, este, ahí se va a reflejar, la resistencia de él, la bobina, que es lo que les acabo de decir, la bobina del transformador, o sea, la bobina de este, entonces, si yo, la pregunta es, si yo a pesar de mover esto, el multímetro, el multímetro, me marca siempre, siempre open loop, ahorita no es el caso, porque en on, en encendido, me da 325 ohms, que es la resistencia, que es la resistencia de quien, pues del primario, del transformador, si, pero si yo, a pesar de mover, este switch, siempre me da open loop, que estaría fallando, que podría estar fallando, la continuidad, pues podría estar abierto, el cable, ahí les va, podría estar dañado, el switch, o podría de plano, estar abierto, el fusible, o en su caso, estaría, abierto, el bobinado, primario, del transformador, o sea, hay cuatro opciones, entonces, esas cuatro opciones, en el diagrama, lo podemos ver, puede estar abierta, una de las líneas, sí, del cable, esto es el cable, esto de acá, es el cable, puede estar dañado, el switch, porque a lo mejor, ya no sirve el switch, o puede estar abierto, el fusible, o puede estar abierto, el embobinado, primario, con esta prueba, simple prueba, estoy verificando, sí, que el primario, está trabajando, pero, que a su vez, está trabajando, él, el fusible, y está trabajando, el bobinado primario, y está trabajando, el switch, y el cable, de la clavija, con esta simple prueba, estoy probando, cuatro cosas, sí, switch, transformador, primario, clavija y cable, y fusible, ok, ese es el poder, que te da, conocer, la simbología, electrónica, conocer los procesos, de cada, dispositivo, y de esa forma, yo puedo, diagnosticar, rapidísimo, un equipo, esas son las técnicas, en eso se basa, las técnicas, de reparación, ok, hasta aquí, va todo bien, vamos a verificar, ahora, con voltajes, a ratificar, lo que les estoy, diciendo, que tendríamos, que hacer, bueno, tendríamos, que verificar, el voltaje, en el primario, del transformador, que sería, medir, de este punto, a este otro, ok, voltaje, de corriente alterna, ok, hasta aquí, no hay dudas, no hay preguntas, en este caso, si ya voy a, conectar la línea, ya voy a, conectar la línea, y voy a, seleccionar, el multímetro, como, volmetro, de alterna, entonces, voy a conectar aquí, voy a conectar acá, y en efecto, el voltaje, en el primario, es de, 120 volts, 128, 127, ya ven como varíe, ok, sí, desconecto, desconecto, y ahora sí, me voy a, a revisar, con esto ya confirmo, que está entrando, voltaje, y que hay control, sobre el voltaje, porque ya revisé, clavija, ya revisé, fusible, ya revisé, switch, y revisé, el primario del, transformador, y ya confirme, que llegan los, 120 volts, 120 volts, ok, dudas, preguntas, y por separado, maestro, como la clavija, si la quiero probar, este, si sirve o no sirve, con, con el ómetro, antes de conectarla, ómetro, no, o sea, si tienes aquí la clavija, cambio a ómetro, está desconectado, simple continuidad, ¿no? ¿Qué significa la continuidad? Pues es contacto metal con metal, y puedo utilizar, para medir continuidad, el ómetro, y esta, esta otra parte, ¿sí? Nada más que el ómetro, pues me va a dar, números, ¿sí? Una resistencia, y aquí, pues me va a dar, un sonidito, a la gente, pues le gusta más, el sonidito, bueno, voy a checar, un extremo de la clavija, ¿cuál es el símbolo? Precisamente, precisamente, necesito, ver aquí, a dónde va, la clavija, ok, bueno, la clavija va aquí, ahí está, continuidad, significa, contacto metal con metal, quiere decir, que el cable, está continuo, este cable de cobre, no está interrumpido, ok, voy a checar, el otro extremo, cambio de, de punto de contacto, y ahí está, mi prueba de, clavija, continuidad, quiero probar, la continuidad, de mi fusible, ahí está, mira, ahí está, el fusible, con el equipo, desconectado, eh, quiero probar, mi switch, ahí está, el switch, a ver, vamos a checar, el switch, de punto a punto, por eso, necesito mis terminales, tipo caimán, ahí está, abierto, cerrado, abierto, cerrado, abierto, cerrado, ya lo cheque, por separado, pero, este, como yo ya conozco, un poquito de, de los diagramas, pues ya les demostré, y con una simple, medición, pues ya prácticamente, chequeé todo esto, ¿ok? Ahora, vamos a revisar, si en realidad, llegan estos voltajes, que nosotros calculamos, precisamente, a la terminal, del puente, de los diodos, ¿sí? Este es el puente, de diodos, claro, ustedes no han visto, diodos, pero los verán, ahí está el puente, de diodos, diodo 1, diodo 2, diodo 3, y diodo 4, incluso están numerados, ¿ok? Sal y vale, bueno, pues vamos a verificar, este, en la posición, de los 3 volts, vamos a verificar, la posición, de los 3 volts, de hecho, ya viene marcada aquí, entonces le vamos a dar vuelta, a la, perillita, ahí está, primera posición, 3 volts, para ello, pues necesito, conectar el equipo, y cambiar a, volmetro, ¿de qué? De corriente, en este caso, de corriente alterna, porque voy a medir, la corriente alterna, y precisamente, es entre, el diodo 1, y el diodo 2, a ver, entonces, entre el diodo 1, y diodo 2, de hecho, aquí ya se enciende, el LED, en la primera posición, vamos a, vamos a checarlo, vamos a checar, cuál es, el, este, el común, el común, pues siempre va a ser, el negativo, si están de acuerdo, y el negativo, sale hasta acá, aquí está, este es el multímetro, negativo, el multímetro, y negativo, de la fuente, ok, ahí está, entonces, voy a ir, revisando, este, nada más, que esto debe, estar bien fijo, voy a ir, revisando, entre el diodo 1, y el diodo 2, a ver, aquí en el diodo 1, aquí me está, llegando, 1.8 volts, a ver, déjenme, cambiarle, ahí va subiendo, ya ven, bien, en el, en el primero, la primera posición, es 1.8 volts, pero RMS, apúntenlos, no, no sean malitas, 1.8 volts, en la segunda posición, es de 2.8 volts, la tercera posición, son 3.1 volts, la cuarta posición, son 4.5, y la quinta posición, son 6, ¿se los apuntaron? a ver, vamos a repasarlos, primera, 1.8, segunda, 2.8, tercera, 3.1, cuarta, 4.6, y, quinta, 6 volts, 6 volts, 6 cerrados, ok, bueno, esto, bueno, de alguna manera, el fabricante, tomó en cuenta, esa situación, que estábamos, nosotros, previendo, en la, en el esquema, que hicimos, ¿sí? entonces, en realidad, el fabricante, que hizo esta fuente, se anticipó, entonces, ya en la práctica, nosotros aquí, vamos a tener, otros voltajes, entonces, todo esto, lo voy a seleccionar, y lo voy a borrar, ¿sí? porque esto no aplica ya, porque el fabricante, pues ya, dijo, ah, pues esto, esto es para una escuela, me voy a anticipar, y lo voy a hacer bien, o sea, si es de calidad, el circuito, porque está calculado, no está hecho, nada más así, como el borras, ¿no? bueno, entonces, obviamente, en la primera posición, aquí vamos a, pues vamos a borrar, en la primera posición, no son tres, en la segunda posición, no son 4.5, entonces, aquí no son, 6, aquí, en estos puntos, precisamente, en el ánodo, del diodo 1, ¿ok? voy a desconectar, para poder, este, utilizar la tablita, sin ningún problema, bueno, ya, ya está desconectado, entonces, vamos con la tablita, entonces, en la primera posición, ¿qué voltaje teníamos? 1.8, 1.8, 1.8, fíjense bien, 1.8 volts, a ver, ese, este 1.8, el voltaje, RMS, de la posición 1, es igual, RMS 1, es igual a 1.8 volts, ¿cuál será el voltaje pico? Voltaje pico 1, es igual, a 1.8, por, 1.4142, ¿cuánto da? ¿Se hacen sus calculadoras? ¿Van de? 3.5, 2.5, 2.5, no, 2.5, sí, 2.5, ok, ok, el voltaje, este, RMS, 2, era de 2.8, aproximadamente, 2.8, entonces, el voltaje pico 2, lo calculamos, ¿Van? 2.8, por, 1.4142, que es la raíz de 2, ¿no? Es la raíz de 2, 3.9, 3.9, o sea, está tomando en cuenta, el capacitor, de hecho, en, en la realidad, son dos capacitores en paralelo, ¿Qué pasa cuando tengo capacitores en paralelo? Pues se suman, ¿no? En el caso 3, ¿cuánto es? 4.3, no, en el 3, es como 3, 3.1, 3.1, voltaje de pico 3, es igual a 3.1, por 1.4142, es igual, 4.3, 4.3, y el voltaje RMS, en la posición 4, es de, 4, ¿4 qué? 4.5, 4.5, entonces el voltaje de pico 4, es de, 4.5, por, la raíz de 2, ¿no? Pues, ¿cuánto da? 6.3, 6.3, entonces sí, sí se van dando los voltajes aproximados, ¿ok? En el caso del voltaje, RMS, 5, ¿de cuánto es? De 6, ¿no? Es de 6, 6 volts aproximadamente, entonces, voltaje de pico 5, es de 6, por, 8.4, 6 de 2, 8.4, 8.4, ¿ok? Entonces, ya al final, ahorita vamos a medir, porque, aquí van a intervenir, a partir de estos voltajes, van a intervenir también estos capacitores, porque los capacitores se van a, se van a cargar al voltaje pico, déjenme borrar esto con control Z, ya, ahí está, entonces, eso es lo que vamos a medir, ya las salidas, ¿sí? para verificar que en realidad está trabajando bien el circuito, y que el fabricante, pues, está ofertando, en realidad, ¿no? Lo que dice ofertar, entonces, vamos a, acomodar bien, el multímetro, y vamos a hacer las mediciones, por eso es tan importante, este, Juan, Daniel, saber hacer mediciones, no nada más es hacer pruebas, como de receta, ¿no? Sino, que con conocimiento, ustedes, puedan hacer, análisis de algún circuito, como lo estamos haciendo ahorita, entonces, la terminal negativa, la tengo al negativo, y la terminal positiva del multímetro, ya la voy a tener en la salida, entonces, vamos a ver la posición, la posición 1, a ver, ¿qué voltaje, ya tengo, pero de corriente directa? Entonces, en corriente directa, ya las mediciones son diferentes, ok, ahí está, voltaje de corriente directa, ahí está, si se ve, 3.1, en la posición 1, 3.1, en la posición 2, 6.2, no 4.5, ok, aquí el fabricante, pues, está, está mal, está mal su, su transformador, en su relación de vueltas, ¿sí? Eso no tiene que ver, con otra cosa, más que el transformador, en la posición de 6 volts, ya tiene 7, y en la posición de 9 volts, ya tiene 11, y en la de 12 volts, tiene 14, entonces, es así, se comporta una fuente de alimentación, que no es regulada, porque, todo esto está calculado, el transformador, lo diseñaron, para que le entre en 120, pero en la entrada, ¿cuánto tenemos? ¿cuánto medimos? 129, entonces, al, al no ser una fuente, de alimentación, regulada, las variaciones, de la entrada, van a repercutir, en el voltaje de salida, y en lugar de tener 12 volts, voy a tener 15, eso me puede producir, algún problema, ¿verdad? ¿qué problema nos podría producir? Podríamos, emplear esta fuente, podríamos emplear esta fuente, para probar, este, cargar una batería de celular, o podríamos, este, echar a andar una, un, una, una tarjeta lógica, de una tablet, nos serviría esta fuente, así como está, Dani, Juan, pues, ¿cómo le tiré? Aplicando la ley de Ohm, claro. Yo creo que sí se podría, ¿cuál es el voltaje máximo, que, este, te tolera un, una batería, para poderse cargar? Supón que, supón que, este, tú seleccionas 6 volts, no tienes multímetro, como mucha gente, ¿no? Que se dedica a esto, y no, no tiene multímetro, tú seleccionas los 6 volts, y según el fabricante, tú tienes aquí 6 volts, pero según la realidad, ¿cuánto tienes aquí? 7. ¿Qué pasaría con esa batería de celular? ¿Se sobrecalentaría? Se dañaría, ¿no? La quemarías. Se dañaría. Entonces, por lo tanto, no puedes utilizar, una fuente de alimentación, sin regulación, para reparar, equipos, electrónicos, modernos, esta fuente, no sirve, ¿qué le pondríamos, esta fuente? Y bueno, le tendríamos que colocar, un regulador de voltaje, basado en el, LM317T, que es un circuito, integrado, que es capaz de regular, el voltaje, de salida, variable, de forma variable. Entonces, este, o de plano, hacer un circuito, regulador de voltaje, con un diodo zener, y un transistor. Entonces,